Hola, gracias por su tiempo. Mi nombre es Rogelio Lara y en esta ocasión estamos compartiendo una deliciosa receta de michiotes de pescado, de filete de pescado. En esta ocasión es bagre, puede utilizar el que usted guste. Si gusta le invito a que me acompañe a preparar esta delicia. Bueno, aquí tenemos ya todos los ingredientes organizados. Los vamos a ir nombrando de la misma manera conforme los vayamos utilizando y se van a encontrar en la cajita de las descripciones del video también. Bueno, aquí tenemos unos dos litros de agua ya hirviendo para los nopales. Vamos a poner un kilo de nopales. Ya están cortados en trozos pequeños. Y le vamos a poner un trozo de cebolla y dos dientes de ajo. Una cucharada sopera de sal. Y esto se lo vamos a poner. Es una cáscara de tomatillo. Esto para que le corte lo más posible el hilo que sueltan los nopales. Esto lo vamos a hervir bien por aproximadamente 10 minutos hasta que ya estén blanditos. Y mientras eso está, vamos a hacer el adobo. Vamos a poner en un sartén caliente a temperatura media. Vamos a poner aproximadamente una cucharada sopera de aceite. Esto es a fuego controlado. Vamos a poner, ya está caliente, vamos a poner dos tomatillos. Y estos los vamos a sofreír por aproximadamente de dos a tres minutos. Listo, tres minutos. Ya están doraditos. Eso para que sacarles un poco de sabor. Vamos a poner un trozo de cebolla blanca también. Tres dientes de ajo. Esto nada más como en un minuto. Los vamos a sofreír también para que saquen su sabor. Para dorarlos un poquito. Para freírnos, vamos. Y que saquen su sabor. Eso como un minuto nada más. También están en los ajos. Y ahora a fuego. Le vamos a bajar el fuego, la temperatura. Porque ahora le vamos a poner los chiles aquí a fuego más bajo. Vamos a ponerle 10 chiles guasillos que ya están sin semilla. Ya están limpios. Y también tenemos cuatro chiles pasilla. También ya desrenados y sin semilla. Y esto solamente lo vamos a dorar un poquito para sacarle el sabor. Pero, repito, a fuego bajo para no quemarlos. Porque luego pueden amargar el arroz. Listo. Eso fue nada más como un minuto. Hay que tener cuidado para que no se quemen. Ahora le vamos a poner una taza de jugo de naranja. También le vamos a poner dos hojas de laurel. Cuatro clavos y cuatro pimientas. Una pizca de comino. Una cucharada sopera de orégano. Una cucharada de sal. También una cucharada sopera de sal. Vamos a mezclarlo bien. Y también le vamos a poner dos tazas de agua. Esto lo vamos a llevar al hervor. Y lo vamos a dejar por aproximadamente cinco minutos. Aquí ya le podemos poner el achiote en polvo. Si no lo tiene en polvo, lo puede también utilizar de pasta. Aquí son dos cucharadas soperas de achiote en polvo. Esto, repito, lo mezclamos y lo vamos a dejar por unos cinco minutos hirviendo. Aquí ya tiene cinco minutos hirviendo a fuego mediano. Y ya lo sacamos del fuego y lo vamos a dejar enfriar unos cinco minutos para poderlo licuar. Acá también los nopales ya están listos. Aquí los dejamos hasta quince minutos. De cualquier manera, su cocción la va a terminar en los michotes. Es que los vamos a sacar, escurrir y dejar enfriar un poquito. Listo. Ya los chiles ya se enfriaron un poco para poderlos licuar. Lo pusimos en el vaso de la licuadora y ahora los vamos a licuar bien. Después los vamos a colar y los vamos a reservar el adobo para utilizarlo. Bueno, aquí ya tenemos el resto de los ingredientes. Ya tenemos el adobo listo. Ya lo colamos bien. Si lo muele muy bien, tal vez no necesite colarlo. Pero bueno, eso es al gusto. Aquí ya está colado. Y vamos a... Aquí tenemos hojas de aguacate, los nopales también ya escurridos. Ahora aquí tenemos una hoja de aluminio abajo y estamos utilizando hoja de plátano. Originalmente se utiliza una hoja que sale de la penca del maguey, pero esta es una buena opción. Le da también un buen sabor. Si no tiene la hoja de plátano, igual puede utilizar papel encerado y aluminio, pero esto le da mejor sabor. Bueno, vamos a poner aquí. Aquí tenemos quince filetes de bagre. Puede utilizar cualquier pescado blanco que usted guste. Estos son filetes de 200 gramos aproximadamente. Puedo poner del tamaño que usted guste. Un poquito más, un poquito menos. Ponemos un poquito de sal. El adobo ya tiene, pero aquí al filete le vamos a poner un poquito de sal a cada uno. También vamos a poner un poco de nopales. El caso es que nos alcance para los quince michotes que vamos a hacer. Le vamos a poner una hojita de aguacate. Eso le da mucho sabor también. Si no lo tiene, pues ni modo, pero si lo puede conseguir es mejor. Ahora le vamos a poner el adobo con dos cucharadas aproximadamente. Está bien. Y así nos alcanza con este adobo para todos nuestros michotes. Ahora lo vamos a doblar. Para que se pueda doblar bien la hoja de plátano, solo se pasa un poquito, como si fuera una tortilla, en un sartén caliente. Hasta que se ablande y listo, ya se puede doblar. Porque normalmente es un poco duro. Bueno, ahora lo vamos a hacer como si fuera un, doblar como si fuera un tamal también. Y listo, los vamos reservando y así vamos a prepararlos todos. Aquí ya pusimos los michotes en esta parte de la vaporera. Ahora ya tenemos el agua hirviendo. Es importante decir, aquí pusimos tres litros y medio de agua. Esta vaporera es de aproximadamente doce litros. Ya está hirviendo y vamos a poner los michotes. Es importante aclarar que el agua no pase arriba, que no toque los michotes. Porque se mete y puede salir el adobo. Y también hay que envolverlos bien también para que no se les escape el adobo. Ahora los vamos a tapar. Y los vamos a dejar por aproximadamente una hora primero. Y vamos a revisarlos. También vamos a reservar un poco de agua caliente. Aparte, por si se evapora la que tiene, le vamos a poner más. Eso hay que revisarlo como a la media hora. Y irlo revisando para que no se le vaya a consumir el agua. Listo. Una hora. Ya revisamos uno y ya está. También no necesitó más agua. No se terminó el agua. Estuvo todo bien. Ahora vamos a sacarlo para servirlo y mostrarlo. Bueno, pues aquí ya lo servimos para presentárselo. Lo estamos acompañando con un arroz rojo. Igual lo puede acompañar con cualquier otro arroz. También lo estamos acompañando con una ensalada de habanero con cebolla. Que es deliciosa y va muy bien con este platillo. Yo le invito a que se suscriba a este su canal. Si ya lo hizo, pues muchísimas gracias. Le recomiendo este delicioso michiote. Vamos a abrirlo para que vea cómo quedó por dentro. Está bien, bien blandito. Jugoso. Muchas gracias por haber visto este video. Y nos vemos en el próximo.